Se murió mi compañero, mi fiel bayópatas blancas Estabas bien entrenado, donde el cacho pululaba En medio de aquel ganao, en las vainas tempranas En cartas de coleaderas, tus rivales reculaban Por la fuerza de tu pecho, padrote de fin estampa Se murió mi compañero, mi fiel bayópatas blancas Estabas bien entrenado, donde el cacho pululaba En medio de aquel ganao, en las vainas tempranas En cartas de coleaderas, tus rivales reculaban Por la fuerza de tu pecho, padrote de fin estampa Cuando miro aquella silla que luce a mi bayó Lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos Pero sus potrillos lindos me quedaron Adiós caballo, compañero de mi vida Conociste mis andanzas, mis tristezas y alegrías Admiraba y respetaba tu nobleza y tu osadía Cuando miro aquella silla que luce a mi bayó Lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos Pero sus potrillos lindos me quedaron Adiós caballo, compañero de mi vida Conociste mis andanzas, mis tristezas y alegrías Admiraba y respetaba tu nobleza y tu osadía Música De firme se iba en arranque, persiguiendo toros bravos Muy ágil en las faenas Evitaba ser corneado Ningún toro se escapaba Ni a distancia ni a tu lado Pa' darle vuelta en campana Fue el azar al orejano Éramos un gran equipo En los trabajos de llano Cuando miro aquella silla que luce a mi bayó Lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos Pero sus potrillos lindos me quedaron Adiós caballo, compañero de mi vida Conociste mis andanzas, mis tristezas y alegrías Admiraba y respetaba tu nobleza y tu osadía Música Cuando miro aquella silla que luce a mi bayó Lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos Pero sus potrillos lindos me quedaron Adiós caballo, compañero de mi vida Conociste mis andanzas, mis tristezas y alegrías Admiraba y respetaba tu nobleza y tu osadía Música 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 Música